Hola, si estás haciendo tu evaluación docente ya te habrás dado cuenta lo preocupante y lo angustiante, estresante que es todo este proceso. Hasta ahora la forma que teníamos de prepararnos es básicamente compartir entre nosotros las experiencias, leer del marco de la buena enseñanza, agarrar estos elementos, ver de dónde salieron y cumplir de una manera total con cada uno de estos indicadores. Es de una manera efectiva, ¿cierto? Que resulta positivamente pero lleva mucho tiempo. Y eso es lo que hacemos básicamente en este canal, en las mentorías en el fondo de explicar qué es lo que nos piden en cada paso. Pero te hago una pregunta, ¿no sería más fácil tener a nuestra disposición las pautas de evaluación para saber efectivamente qué es lo que nos ponen bueno y qué es lo que nos ponen malo en nuestro portafolio? Sería ideal, ¿cierto? Pero el problema es que los profesores y las profesoras que revisan el material se comprometen de no revelar estas pautas de evaluación. ¿Pero qué pasaría si hacemos una ingeniería inversa? ¿Qué pasa si alguien tiene acceso a varios portafolios docentes con la retroalimentación? Alguien que pudiera agarrar un portafolio docente y leer lo que tiene, después ver la retroalimentación y decir, esto lo encontraron bueno, esto lo encontraron malo, esto lo encontraron bueno, llenarlo en un Excel y repetir el proceso unas cien, doscientas, mil veces. Lo que va a pasar si hacemos eso es que se van a empezar a formar patrones y vamos a descubrir y a través de ingeniería inversa podemos efectivamente obtener las pautas de evaluación y de esta manera tener una herramienta mucho más potente y mucho mejor para poder prepararnos y pasar rápidamente con esta evaluación y poder seguir haciendo clases y preocupándonos de nuestros estudiantes que es lo que nos debería estar preocupando. Ahora, el problema es que hay un tema con la privacidad, ¿no es cierto? Nadie quiere que nosotros nos copien nuestro portafolio, ¿cierto? Es información que de alguna manera tenemos que proteger. Pero, les tengo que decir que en investigación, en general, existen los protocolos. Entonces, cuando tenemos este tipo de investigación, lo que se hace es que el investigador o investigadora se compromete, por ejemplo, en este caso, se comprometería a leer el portafolio, a llenar su Excel y destruir el portafolio y destruir todo tipo de evidencias, destruir todo tipo de redacción, o sea, no copiar nada, copiar y pegar de estos portafolios y luego compartir los resultados de este análisis con todos los profesores a través de un medio como YouTube. Sería excelente, ¿cierto? Y eso es lo que te quiero ofrecer en este video. Quiero ofrecer de construir esta prueba. Quiero ofrecer de que me mandes tu portafolio pasado con la retroalimentación pasada. Yo, de vuelta, te voy a mandar un mail con el compromiso de que voy a destruir toda evidencia de este portafolio después de leerla y ponerla en mi Excel, o en mi base de datos. Y después, cuando termine de analizar todos los portafolios que me envíen, voy a hacerle información pública. Voy a, en este mismo canal de YouTube, voy a hacer una serie de videos con las conclusiones de esta investigación. Y así, la próxima vez que tú tengas que dar tu portafolio docente, vas a tener esta información y vamos a pasar por este proceso de una manera mucho más rápida. Y yo creo que incluso esta herramienta puede ser tan potente que puede llegar a dejar inefectiva la evaluación. Puede que derroquemos la evaluación porque ya hicimos la ingeniería inversa. Recordemos que este estándar de calidad viene de la empresa, viene de las fábricas, del mundo de los negocios. Están ocupando desde ese mundo una herramienta que nos está afectando a los profesores, que somos las personas que se supone que somos especialistas de la evaluación. Entonces, están ocupando una herramienta de nosotros para afectarnos. Y yo lo que te propongo es que nos reunamos, que me envíen esta información en un link que voy a dejar abajo. Voy a dejar un link donde puedes poner tu mail y tu nombre y te va a llegar de vuelta automáticamente, porque para qué pueda ser rápido, una carta con la explicación de cómo yo voy a destruir esta información luego de ocuparla. Y entonces, con eso tú me vas a poder enviar de vuelta a mi mail tu portafolio con la retroalimentación que hayas recibido. Y yo me voy a poner a investigar, a hacer todo esto y apenas tengo listo el resultado del análisis, lo voy a hacer público en una serie de videos para que estén a disposición de todos los colegios. ¿Qué te parece? Bueno, si te gusta esta idea, lo único que tienes que hacer entonces es hacer clic en el link que dejo abajo en este video para que te llegue un mail automático con la descripción de lo que yo voy a hacer con esta información. Y para que de vuelta tú me puedes enviar adjunto tu portafolio y la retroalimentación, que es lo que te dijeron como respuesta del ministerio. Bueno, eso sería todo. Si me llegan 10 portafolios, vamos a tener una herramienta bastante buena. Si me llegan 100 portafolios, vamos a tener una herramienta excelente. Si me llegan 500 portafolios, capaz que derroquemos este sistema tan injusto. Nos vemos, profe, en una próxima clase.